La voy a tocar a pie al son de Armando Molero Como el grupo Barrio Obrero que la toca como él La voy a tocar a pie como Rafa el Rincón Firmo segundo el Mahón y de Yanir Emanuel Y es que mi gaita cuando suena a pie Suena tan, 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 tan buena No lleva piano, no lleva bajo el tradicional Camina descalza por donde quiera Pero los niños la están cantando y la van llevando por Venezuela Y es que mi gaita cuando suena a pie Suena tan, 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 tan buena No lleva piano, no lleva bajo el tradicional Camina descalza por donde quiera Pero los niños la están cantando y la van llevando por Venezuela Esa es mi gaita, así es la mi gaita Vivita, escucha este son, que compuse para ti Vivita, escucha este son, que compuse para ti Pa' que lo bailes aquí Con toda tu sabrosura, tu preciosa criatura Velo, inspirates a mí Porque si le dais así, Cárdenas le gozará Porque si le dais así, Gaitero lo gozará Y tu figura estará alegre de corazón Bailando este parrando, que mucho te gustará Para que vos emocionan, con su gaita desilumida Se escuchan en cada esquina, sus parranderos cantando Y así se van desahogando con su musa tan gaitera Una gaita aquí, una gaita allá, un homenaje a la chiquiquira Un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad Una gaita aquí, una gaita allá, un homenaje a la chiquiquira Un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad Una gaita aquí, una gaita allá, un homenaje a la chiquiquira Un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad